Hola, estoy aquí, estoy con mi guantelete puesto en caso de en este y tengo este que solo es para el dedo a ver, el dedo ahí está solo es para el dedo pero ahora ya que tengo esta, esta es definitiva bueno, para todo eso que te haría algo más y está, bueno no lo encuentro hasta ahí un aire más, pero ahora vamos a abrir esto el Avengers Infinite War ya está esta es la parte del dedo esta parte me gustó esta parte me gustó después tengo esto Hulk, Capitán América Iron Man, Thor este nos ha hecho ya como Infinite War ahí lo rompí esta la esta es la parte de arriba y esta la de abajo es todo negro y vemos que aquí hay algo esto mismo de Iron Man se lo pueden poner no, no hay nada no hay nada ningún hoyo no no se ve no hay ningún hoyo ya se lo pone pero no se por qué no hay ningún hoyo mirad lo voy a abrir este Thanos lo estamos viendo un poco siento por romper esta caja se ve Thanos como se mueve esta cajita está bien a ver aquí está el Thanos yujuuu me di cuenta que tiene todas las gemas se lo pueden sacar no lo sé no creo que no están pegadas no, ninguno se lo pueden sacar uy se me cayó está muy muy bien muy bien hecho a ver está muy bien hecho se me cae si es esto a ver cuando le cuando le hace te voy a poner arriba de la caja arriba de la caja ¿viste? ahí cuando le cuento hasta donde llega con un golpe no lo puede pasar hasta allá llega hasta ahí su acá sí que llega lejos ahora con el guantalete Thanos ven Thanos 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 un sabor uuuh que lejos que lejos mira le voy a mostrar la caja la caja cajita 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 que lejos Thanos Thanos que lejos espera espera tiene mi mismo guantalete con un puño cerrado el mismo el mismo no hay ninguna diferencia el mismo bueno una que es que le falta estas rayitas de acá esas rayitas esas de ahí y y ya estaría igual igual ahí está uy bueno es gigante es gigante ya aquí te lo he no creer el video nos pedimos chao lo he lejos y lo he la lejos 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 la lo he